Sí, por eso de arriba vamos a ver que hay un montón para la ropaña. ¡Oh! ¡Oh! Usted va a ser así para acá, que viene para acá. Como de este... Más, más, más. ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más! ¡Vallero se sale! ¡Mira, gracias! ¡Vaya! ¿Por qué no habría? ¡Mirad! 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 ¡Aguarra la batería! ¡Mirad! ¿Se sale del cosito? No, no. ¡Ah, esto! ¿Y esto? Se sale de ahí. ¡Mirad! 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 Sí, pero vete... Un poquito más atrás, vio. ¡Pero ahí graba! ¡Graba todo! Sí, pero tenés que bajar la... Me parece que hay que bajar un cachito, ¿no? ¡Cambio de arriba! ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí! ¡Ahí está bien! ¡Mirad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 6, 7, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Inscreva! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se le va a画ar! ¡Se va a la derecha! ¡Gracias! 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 ¡Qué! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ nămwem! ¡Gracias! 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 ¡Na época! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, acerta, acerta! Bien, bien, bien. ¡Gracias! 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahhh..yu. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Aplausos Gracias por ver el video.